Philip Coutinho es quizás ahora mismo el futbolista más criticado del mundo. No da un buen pase ni hace una jugada que sirva, y encima el Barça hizo el ridículo en Liverpool. Justo allí, hace dos años, Jurgen Klopp le dio un consejo que él ignoró. Cuando Coutinho informó que deseaba marcharse, Klopp le dijo textualmente, Si te quedas, te harán una estatua. Si te vas, allí acabarás convirtiéndote en uno más. Aquí puede llegar a ser algo más grande. Pero el cartel del Barça y el salario que le ofrecieron pudieron más, y ahí tenemos a Coutinho, el futbolista más caro en la historia del club, y quizás también su fichaje más desastroso. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.